El recorte presupuestal a la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana se verá en la reducción que estas instituciones harán a la inversión que hacen en cada alumno. En el caso de la UNAM, tiene registrados a 355.515 alumnos en todas sus escuelas, quienes este año recibieron en promedio de 107.731 pesos durante 2018, pero el año entrante les tocará 104.853 pesos. Reducir el presupuesto pone en riesgo el adecuado cumplimiento de sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura UNAMEL Politécnico. A pesar de que solo se le recortó 1% de su presupuesto, dentro de los planes institucionales está el de ampliar su matrícula para agosto del año entrante, por lo que los 94.692 pesos que gastaría en promedio en cada uno de sus 172.959 alumnos se vería más reducido. El Politécnico tiene que hacer la parte que le corresponde, y la parte que le corresponde es incrementar la cobertura. El Politécnico se compromete que al menos el 12% de incremento, ya estamos trabajando para el próximo ciclo de agosto. Mario Alberto Rodríguez Casas, director del IPN, los alumnos de la UAM verán que la inversión que realiza en ellos la institución baja de 123.369 pesos a 14.155 pesos. La reducción, la consideramos inaceptable toda vez que pone en riesgo el desarrollo de sus labores académicas, el crecimiento de su matrícula y la necesaria ampliación de infraestructura. Mientras que la ANUI recordó que el presidente se comprometió a no reducir presupuesto a las universidades. Política, política, política. Política, política.